Es tan interesante analizar el impacto que la Iglesia del Libro de Hechos tuvo en su entorno. Una vez recibieron la visita del Espíritu Santo, las cosas empezaron a cambiar para los discípulos. Empezaron a hacer cosas que no eran comunes en ellos, tales como proclamar públicamente las maravillas de Dios, comenzaron a predicar sin miedo acerca de Jesús y además su predicación estaba llena de poder y de la presencia de Dios, tanto que los corazones de las personas eran tocados. Como resultado de esto, muchas personas dieron sus vidas a Jesús en la primera predicación de Pedro. La Biblia, de hecho, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No está nada mal para ser su primera predicación pública, sobre todo teniendo en cuenta que fue totalmente improvisada. Pero obviamente, eso no fue una casualidad. Era la consecuencia del tiempo que había dedicado a consagrarse a la oración durante los días previos en el aposento alto y del Espíritu Santo, obrando a través de él con poder. Lo que me gustaría enfatizar hoy es el impacto que tuvieron sus palabras en las personas que le estaban escuchando. Si Pedro no hubiese predicado ese mensaje inspirado a la multitud, esas 3.000 personas no hubiesen tenido un encuentro con Jesús. Nuestras palabras, guiadas por el Espíritu Santo, tienen un poder increíble para transformar a las personas. Es por eso que Dios animó al apóstol Pablo y nos anima a nosotros también, diciendo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Querido amigo, no temas hablar de Jesús a los demás. Es tiempo de compartir con poder lo que Dios ha hecho en tu vida y dejar que el Espíritu Santo obre en las vidas de las personas. En unos días voy a compartir contigo un recurso que creo que va a crear una revolución en ti a la hora de vivir la fe de una manera mucho más viva y atrevida. Está atento, será un regalo que te bendecirá enormemente. Lo creo. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Cristian Misch. Sí, ese es el poder de la predicación. Cuando somos capaces de compartir con los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sencillamente pues hablamos con ellos, compartimos lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida con ellos. Y además, sobre todo cuando somos capaces de hacerlo con sabiduría, guiados por Dios. Y de hecho, para ser guiados por él en este área, muchas veces es importante tener una serie de ideas y de estructuras claras en nuestra mente también. De hecho, hay un recurso que estoy preparando que te vamos a dar en unos días y que va a ser un regalo para ti y que tiene que ver con cómo poder impactar tu mundo y cómo poder ser guiado por Dios para poder hablar, bendecir, orar por las personas. Creo que va a ser un recurso que te va a gustar enormemente y que te vamos a dar porque queremos que seas bendecido en medio de este tiempo. Pero lo más importante es saber que de hecho Dios quiere impactar y tocar el mundo a través de tu predicación, a través del hecho de hablar y de confesar el nombre de Cristo. No hace falta que sean predicaciones súper elaboradas ni que tengan 10 puntos y una conclusión. Es sencillamente el hecho de hablar. Y de hecho, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en aquel momento, de manera totalmente improvisada, porque acababan de experimentar esa obra del Espíritu Santo, la gente se había unido. Hubo una oportunidad preciosa y en ese nuevo fuego que el Señor había puesto en sus corazones, el apóstol Pedro sencillamente empezó a hablar. Y al estar tan lleno del Espíritu Santo, Dios empezó a obrar a través de él. Imagínate, 3.000 personas tuvieron ese encuentro con Jesús. 3.000 personas que jamás hubiesen tenido ese encuentro con Jesús si Pedro no hubiese hablado. Quizás en algún otro momento hubiese podido hablarles, quizás algunos de ellos en otro momento hubiesen conocido a Dios, pero lo que sabemos de seguro es que esas 3.000 personas que conocieron a Jesús fue debido a esa predicación de Pedro. Mi querido amigo, muchas veces en el reino de los cielos todo está activado por la voz. Es como cuando Dios creó el universo, fue todo a través de la voz, sea la luz, sean los cielos, los mares. Al final todo tiene que ver con la voz. Y cuando hablas a otras personas acerca de Dios y cuando eres capaz de guiarles, de dirigirles hacia Dios y hacia la salvación en Jesús, es a través de tus palabras. Y quizás muchas personas en ese momento van a rechazarte, va a parecer que no están atentas, que no te están valorando, pero luego lo que tú les hablas es como dice en Isaías 55, mi palabra no vuelve a mí vacía, dice el Señor. La palabra de Dios que hablamos, aunque quizás en el momento parece que no es efectiva, Dios la usa. Y quizás lo que le decimos ahora es la clave para que dentro de 3 años o de 10 años se acuerden de esa conversación que tuvieron. Y en ese momento ya clave en sus vidas, puedan dar el paso de conocer a Dios y de entregarle sus vidas debido a la conversación que tuvimos hace unos años atrás. Así que te quiero animar a que puedas crear un impacto a tu alrededor a través de la predicación. Y como te digo, voy a compartir más acerca de esto en un recurso que vamos a darte en no mucho tiempo, en unos cuantos días. Así que estate atento y pues te mandaremos eso, ¿vale? Vamos ahora antes ya de despedir este programa. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te pido que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, sea realmente tocado, bendecido, inspirado por ti. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a poder cada día estar más lleno de tu presencia, de tu santo espíritu. Señor, que nos guíes en cada paso que tenemos que dar. Y quiero pedirte, ayúdanos para que podamos también hablar y que podamos confesar tu nombre de la mejor manera posible, pero sin miedo. Ayúdanos a poder hablar. Y como dice en tu palabra también, que le dijiste a Pablo, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ayúdanos, Padre, a hablar y a no callar en tu nombre. Guíanos en todo, dirígenos, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a tener más claridad en todas las áreas y a romper todas las mentiras de las tinieblas que nos quieren atar y que nos quieren llevar a estar callados. Y te doy gracias por todo, Señor. Guíanos y que tu nombre sea levantado en la vida de mis amigos, de mis hermanos y en mi propia vida. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Por cierto, puedes ver aquí que hay globos y tales porque se cumpleaños de Eva Grace. Cumple ya tres añitos. Así que entonces, pues bueno, solo quería decirlo. Pero nada, un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga grandemente y te veo mañana. Estad atento al email. Estamos mandando regalos. Si no estás inscrito al email, aprovecha para hacerlo ahora. Y por favor, si puedes también, colabora con nosotros en esta campaña especial de donaciones. Nos hace falta tu apoyo para poder seguir bendiciendo y alcanzando a muchísimas personas para la gloria de Dios. Así que ahí tienes toda la información en la descripción y te veo mañana. Un fuerte abrazo y gracias por todo. Hasta luego. Adiós.